Vale Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Battlefield 1 Yo soy Magister Magus y estamos asaltando un fuerte ocupado por los otomanos Nuestro fiel pico nos va a ayudar a conseguir llegar hasta el objetivo Espero que no me hayan detectado ¿Qué hay aquí? 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 Vale Vale Esta puerta es un problema No, 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 no Ahora son tres ¿Por qué son tres? ¿Qué hay aquí? Ahí hay uno Pegarse aquí No ha funcionado el cuerpo a cuerpo Vale 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 Bien Usa el espacio de combate de la ciudad para romper la línea enemiga ¿Asaltar un fuerte en solitario? Y yo llamé idiota a Foster Pero Ya sabemos qué hacer Va Esto no tiene silenciador Ah, la mierda Una granada Por desgracia No he tenido el efecto que deseaba todo el mundo Vale Se acabó el sigilo A la caña Ah Te veo Saca la cabecita Saca la cabecita Cachis Vale Vale Me quedo en la casa entonces Asaltar un fuerte en solitario Y yo llamé idiota a Foster Vale Entonces ¿Puedo entrar por aquí sin que me vean? Creo que lo hice antes O sea que Sí Uf Uf Vale Vale Hola compañero Perdona Me vea Mientras hago mi Mi maravillosa escapada Sí Ese de la torre Ese que me está mirando por ahí Voy a esperar para avanzar Por aquí no me ve nadie Es que si le doy me oye todo el mundo Vamos a esperar a que se gire En cuanto se gire avanzamos O que demonios le puedo dar ahora No pero me oirían Bueno Por probar no se pierde nada Te oye todo el mundo Pero no se pierde nada Supongo que debe haberle dado al árbol Vale Vale ahí no le Apunta Vale Y ahora tú Perfecto ¿Puedo salir? He visto a bastantes ahí Lo que significa que aquí tiene que haber algo Mira aquí está Un cuaderno de notas ¿Y qué hay aquí? Es el mismo Mucho mejor este entonces ¿Vale? Vale Casi dejo que me vean He sido descuidado ¿Qué tal compi? Vale 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 Se va, se va, se va, se va, vuelve Hecho, ¿alguien más? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde leches estaban? ¿Dónde leches estaban? Al próximo que venga le doy Vale, solamente falta uno Que no me, que no me, no me obedecía el botón Vale, entramos como héroes ¿Otra vez? ¿Seguro que no quiere dispararme? Venga Voy a sacarnos de aquí Este sitio se derrumbará en cualquier momento No, no podemos irnos Siguen viniendo enemigos y no podemos ir deprisa con los heridos Pues habrá que contenerlos de alguna manera Vayan saliendo Yo lo descubriré Pero Besop todavía hay tiempo ¿Haré como que estoy capturando el fuerte? Eso les distraerá Cuando pasen las líneas aliadas Lancen una vengada Así sabré que están bien Entonces me retiraré Mierda ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga A ver Que tienes el sombrero mal Pónselo bien Ahí está Listo Yo es un australiano en condiciones También hay que parecerlo Bueno A por ellos ¡Gracias muchachos! Vamos Los australianos Que tienen que ayudar a los A los otros Que los australianos Viven en una isla Llena de criaturas venenosas Y mortales Como si no fuese nada Se me ocurren Peores formas de morir A mí También Pum Tipo duro Vale Se ha quedado ahí Ahí te quedas He fallado ¿Qué me pasa? He fallado el tiro Ya está Lo estoy haciendo de pena Cargamos Llegamos hasta aquí Aquí no hay nada ¿Verdad? No hay diarios No hay nada Espero que no ¿Qué es esto? Vale Alguien me dispara Un segundito Me cago en todo Se me va el arma Se me va el arma No puedo Vale Vale Vamos a quedarnos aquí atrás Y cargamos Y cargamos Vale Me ha matado No he visto ahí Ese francotirador Pero Bueno Si lo he visto Lo que pasa es que No he sido No he sido cuidadoso Y me ha disparado Como Porque yo estoy en medio De De su campo de tiro Vale Vale Y además Me han visto ya Venga Venga Saca la cabecita Conejito Vale Vale A lo que estábamos Un segundito Ahí está Vale Ese era el francotirador Que me daba problemas Pero era para tanto Admitiré que ha sido Una tontada Preocuparme por él Bueno Que me cocen 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 Del verbo Cocer Vale Ahí había otro francotirador Bueno Ahora que he llegado Hasta esa escena Pues no puedo No puedo cortar No puedo intentar Hacerlo de una tirada Pum Se la vi Acabaré con todos Vale Vale Ahora el conejito Va a salir Saca la cabecita No puedo No puedo ¡Vale! Qué suerte que soy casi inmortal. ¡Vale! ¿Qué hay aquí? A lo mejor está mi ayuda. Claro, no he pensado en las granadas. ¡Vale! ¡Oh! Vale, esto es un problema porque si me disparan otra vez me matan. ¡He estado a punto de morir! ¡Es que está ahí! ¡Vale! ¡Vale! Bueno chicos, si me perdonáis voy a coger uno de los vuestros, ¿vale? ¡Vale! Mal opción. ¡Esto está mejor! ¿De dónde me disparaban? ¿De dónde me disparaban? Vale. Vale. Ya casi estás. Ese le ha dado en el pecho, no le da en la cabeza. ¡Ah! Se fue. ¡Hop! ¡Buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Sí señor! Vale. Pero veo el capullo este de aquí. ¿Hola? ¡Vale! Intento número. Vale. Vale. Estoy en 33 de vida. ¿Puedo curarme? Esto va a ser un poquitín lento. Normalmente sería más apasionado, pero... Creo que tiene ser un francotirador. Esperas al momento preciso. Pero ese juego se va a terminar enseguida. Probemos. Muy lejos. Vale. Vamos a intentar bajar hasta ahí. A lo mejor ahí pudo darle a alguien. Vale. Esos son muchos. Estoy oyendo a muchos. Y no me gusta nada oír a tantos. Porque sé que muchos significa problemas. Y aquí. Esto no es una metralleta. Estoy muy decepcionado. Mucho. A ver. Qué corto. Cachis en todo. No, no. Si, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Vale, infantería Infantería Por ahora todo bien Todo chupi Todo Ah, aquí está el francotirador Que maté antes Ah ¿Qué hay aquí? Vale, esto sí Trinchera No, pero Vamos a cambiar este por este Oh, solo tiene tres Solo tiene seis Este tiene nueve al menos Nos volvemos Nos volvemos Porque si lo habéis visto Entenderéis por qué Madre mía Es un lanzallazo Gracias Justo por eso Al infierno Al infierno sin duda Madre mía Vamos a intentar alejarnos De esa bola de fuego enorme No No me mates No me mates Por favor Por favor Ah Vale Entendido Es que quería ver Si podía subir esas escaleras Menudo Menuda gilipollez El día El día ANZAC Es un día de celebración Nacional de Australia Para honrar Supongo A los que han caído Vale Digo Ahí está el tío De lanzallamas Parece A ver si no lo voy a poder matar Ahora Vale Y yo gastando munición A los tontos Vamos a ver si vienen ¿Eh? Vale ¿Quién más viene? Vale Vale Esto Hice la misión Sin esto Y me pareció Un poco difícil Digo Ah Por eso Vale Me quedan 99 balas Quería haber visto Con un segundo Increíble De verdad Van a caer En la trampa Hombre Estamos matando Hombre Sin parar Vale No veo un carajo Con el humo Que me ha disparado ¿Quieres jugar al francotiradores? Jugamos Vale Lanzallamas Primero No tengo munición Ya está Ya está Sí señor Vale Vale Cabrón Casi conseguimos hacerlo Sin que nos maten Porque eso es un Una bala en el pulmón O en el corazón O donde sea Mira Mira La bengala Lo han conseguido Maravilloso Muy chico En cierto modo Es una Visión Tranquila En cierto modo Es una La salvaje lucha Continuó durante nueve meses Y la disputa Victoria Y la disputa Victoria Acabaría siendo Para los otomanos Conservaron Galípoli Casi 100.000 soldados otomanos Perdieron la vida Defendiendo su patria En Galípoli De entre sus filas Surgieron Los avanzados líderes Que fundarían La república de Turquía Por primera vez Los australianos Y nociolandeses Combatieron bajo su propia bandera Historias de heroísmo Y de compañerismo Fueron la base Sobre las que se forjaron Sus identidades nacionales Es increíble Qué historias Cuenta la La primera guerra mundial Y estoy deseoso de No, no creo que vaya a comprar El segundo juego Porque Bueno No, no lo voy a comprar Nada está escrito Únete a Lawrence de Arabia En su campaña Del desierto Contra el imperio otomano Bueno Eso será la misión Para el próximo episodio Hasta entonces Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo